El exministro de Exteriores japonés, Fumio Kishida, ha ganado las primarias del Partido Liberal Demócrata. El exministro de Exteriores derrotó las primarias a Taro Kono, su gran rival. Con estos resultados, Fumio Kishida previsiblemente sucederá a Yoshihide Suga como primer ministro de Japón en cuestión de días, ya que su partido conserva la mayoría en el Parlamento nipón. Kishida también liderará al PLD en las elecciones generales del 28 de noviembre. Durante su discurso de aceptación, Kishida prometió llevar a cabo transformaciones en el partido. Yo, Fumio Kishida, estoy decidido a realizar esfuerzos para hacer al Partido Liberal Demócrata más abierto y para conseguir un futuro brillante para Japón junto a todos vosotros. Os pido vuestro apoyo y vuestra asistencia.